Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con un nuevo jetpack, el último jetpack que me queda por probar. Atentos, fijaos, el último jetpack. He estado subiendo muy rápidamente los jetpacks porque quiero dejarlos ya listos y subidos al canal para empezar con las armas de Halloween que le tengo muchísimas ganas y que todavía no estoy subiendo, como por ejemplo estas armas de aquí. Así que por eso me quería dar prisa chicos con los exoesqueletos, ¿vale? Así que nada, antes de continuar con el vídeo, tengo que mandar un saludito a una persona, a una suscriptora que me estará viendo ahora mismo. Así que un saludito a Anaí San Martín, ¿vale? Que me está viendo ahora mismo y que le gustan mis vídeos, creo, que me han dicho a mí. Así que nada, un saludito para ti y bueno, es una suscriptora del canal. Así que nada, vamos a empezar el vídeo y vamos a irnos, no sé dónde voy a irme, voy a irme, que no sé tío, siempre voy a los mismos sitios. Hombre, ya que vamos a probar un jetpack tan poderoso, estaría guay ir al supermercado, si imagináis que metemos palizas a la gente en el supermercado con explosivos y se enfadan conmigo, porque muchas veces se han enfadado, ¿eh? Por utilizar armas en sitios tan cerrados. Pero bueno, vamos a divertirnos, chicos, vamos a probar este nuevo jetpack al que le tengo, joder, ¿qué pero qué es esto? Al que le tengo muchísimas ganas, ¿vale? A ver, joder, espera, espera, espera un momento. ¿Qué, qué, qué, que dispara muchísimos misiles al mismo tiempo? Madre mía, no he elegido el mejor sitio para jugar, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, y mira cómo carga, chaval! Oye, pero ¿por qué, por qué, por qué están tan guapos, tío, los nuevos, o sea, los exoesqueletos? Es que me alucinan, ¿eh? Es que me río un montón. Venga, va, vamos a darle cañita. Quedan 20 segundos de partida, es lo único malo, chicos, que me he metido en una partida, pues que ya estaba empezada. Madre mía, madre mía, dispara de 4 en 4 misiles. ¡Joder, esto es muy, muy tocho, ¿no? Es que esto es muy poderoso, tío. ¿Por qué dispara de tantos... Es que es muy poderoso este jetpack. Así que bueno, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque acabo de ver que me puedo matar a mí mismo, ¿eh? Si te das en la pared, puedes morir enseguida. Pero bueno, no sé si me termine este mapa, chicos, porque no había casi gente. Igual me voy a otro, pero el caso es que mola mucho, tío. De verdad. Vamos al pueblo fantasma, que le tengo muchas ganas. Igual lo quitan y quiero aprovechar antes de que lo quiten. Pero bueno, lo que decía, chicos, he subido ya todos los jetpacks al canal. Los tenéis en el canal por si queréis verlos. Por si no habéis visto los anteriores vídeos de estas armitas. Y bueno, pues la cosa es que quiero subirlos pronto, porque se me está haciendo un poquito tarde para subir las armas de Halloween. Yo quiero subirlas todas al canal, evidentemente, y las vais a tener todas, 100%. Todos los días vais a ver reviews en el canal. Pero las armas de Halloween, pues como que ha pasado Halloween y yo quiero ya subirlas. Entonces, me estoy dando un poquito de prisa. Bueno, ya empezamos, tío. No, por favor, no. Con la gente que utiliza los jetpacks esos, no, tío. Con esto no le puedo dar a nadie con el jetpack. Si alguien tiene el jetpack, chicos, se acabó. Si en este mapa alguien tiene el jetpack y yo voy con esta arma, se acabó. Porque con esta arma darle a la gente mientras está volando, no. Así que lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Cuando acabe este... ¿Por qué no puedo saltar, tío? ¿Por qué no me dejan saltar? Cuando acabe este vídeo, o sea, este vídeo no, este mapa, chicos, voy a tener que irme a un mapa donde se pueda utilizar lanzamisiles. Porque hasta ahora mismo, está guapo, ¿vale? Porque está muy guay, pero no lo estoy probando tal como se merece. No estoy causando muertes ni estoy probando nada. Porque como la gente salta, pues no puedo darle en el aire con esta arma. Esta arma es un arma, chicos, o bien de pasillo, ¿vale? O bien para tener un jetpack equipado o algún arma tocha, ¿vale? O sea, no es tan fácil como parece. Así que vamos a tener que tranquilizarnos y vamos a tener que, pues eso, jugarlo en otro mapa o algo. Lo que pasa es que yo me emociono mucho, ¿veis? Porque me gusta mucho este mapa, chicos, del oeste. Ya que lo han puesto en el modo todos contra todos, pues me gusta divertirme con él. Pero claro, hay gente que utiliza las armas, los exoesqueletos, no, los jetpacks, y se van volando de mí. Así que tened muchísimo cuidado, porque entonces no voy a ganar y no voy a causar muertes con esta arma. Tan tocha que, por cierto, chicos, tengo que decir que la arma es muy buena, ¿eh? Dispara misiles tan rápido, tío. Y dispara de 4 en 4, ¿eh? Yo creo que se han pasado mucho con los exoesqueletos. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, continuamos. Después de este vídeo, o sea, de este mapa, ya digo, voy a cambiarme, ¿eh? Aquí no se puede jugar, chicos. Tiene que ser un sitio preparado. No es lo mismo utilizar un exoesqueleto, ¿vale? Por ejemplo, y tiene punto de mira y todo, ¿sabes? No es lo mismo utilizar un exoesqueleto, por ejemplo, en un mapa cerradito, como por ejemplo la piscina que tiene... Aunque la gente se va también por arriba de la piscina, pero bueno. No es lo mismo en un mapa hecho a posta para las armas de misil que en un sitio donde la gente se va volando. No sé si me explico, entonces... Bueno, pues no es lo mismo. Lo que pasa es que me emociona mucho este mapa. Por eso me meto siempre, chicos. Y lo que no entiendo es eso, que no todas las armas son para todos los sitios. Mira, Andrés. Creo que Andrés me está saludando ahora mismo. Así que es un suscriptor. Así que un saludito para Andrés, que está jugando conmigo. Y creo que se llama Andrés, ¿no? Es que las letras son un poco raras, tío. Te has puesto unas letraditos complicadas de leer, ¿eh? Pero bueno. Joder, chaval. Mucho cuidado con esto que nos matamos, ¿eh? O sea, esta arma, chicos, tiene cosas buenas. Pero también tienes que tener cuidado. Porque si tú le das a una pared con esto aquí, estás más muerto que vivo. Así que muchísimo cuidadito. No, tío, no me saltéis. ¿Y cómo tenéis esas fotos tan tochas? Si yo no puedo saltar tanto. Mira, yo tengo, chicos, doble salto, ¿vale? Pero no... Ostras. Ni con el doble salto puedo saltar tanto. ¿Cómo lo hacen, tío? No tengo tanto doble salto como ellos. Hay mucha gente que tiene más salto que yo. A ver, mira. Yo puedo saltar así, miráis. Puedo saltar así. Bueno, a lo mejor sí que salto bastante y no lo estoy utilizando. Es que antiguamente, no sé si la gente que me siguiera antiguamente, chicos, en el canal, sabría que a mí antiguamente mi personaje, ¿vale? En el iPhone, cuando yo jugaba, saltaba solo automáticamente, tío. Hacía así. Él solo saltaba todo el rato sin que yo pulsara ningún botón. Y eso me encantaba, porque en situaciones como esta, podría disparar misiles al suelo desde un poquito al aire, desde elevado, para poder matar a la gente. Entonces, pues me molaba. Pero ahora mismo, pues, no puedo hacerlo. Joder, tío. Qué palizas mete esta arma. Madre mía. Venga, vamos a otro mapa. Vamos a un mapa distinto. Mira, Andrés está jugando con nosotros. Vamos a un mapa distinto. Y vamos a ver si Andrés... No, este no es. Andrés... Ah, ahí está. No, añadido. Ya lo tengo añadido como amigos. Sí. Andrés es colega. Vale, pues, vamos a otro mapa. Vamos... Eso es colega porque no me deja añadirlo, así que guay. Vamos a ir a otro mapa, chicos, donde sí que sea más fácil utilizar los misiles, ¿no? Es que no sé. Por ejemplo... El colegio. ¿Vosotros pensáis que en el colegio yo puedo hacer algo? Es que en el colegio la gente tiene la manía, y es cierto, de ponerse en el pasillo disparando, ¿vale? Entonces, igual en el colegio, si lanzo los misiles por todo el pasillo, como si fuera un arma de pasillo, pues igual me saco muertes. Diría yo, ¿no, chicos? ¿O qué? Es que no sé, tío. No sé qué hacer. Mira, sí. Y si me disparo a mí mismo a través de un tío aquí, pues no voy a ganar. Eso está claro ya, vamos. Venga ya, hombre. Vamos a disparar misiles por aquí. Madre mía, madre mía. Es que es una locura, tío, directamente. Directamente es... Mira, es que me mato yo solo, no sé quién me ha matado. Me ha matado un tío desde la otra punta con un láser. Madre mía. Aquí reinan en las armas de láser, chicos. Estas armas tan tochas no reinan, ¿vale? Da igual que sea un exoesqueleto o lo que sea. Si es de lanzamisiles no reina. Lo que reinan son los láseres. Aunque veis, aquí no. Pues nada, chicos. Este exoesqueleto me gusta, pero hay que buscarle un lugar para él. O saber utilizarlo. Se me da muy mal. Prefiero... Sigo prefiriendo el otro, ¿vale? Pero no os voy a decir cuál, porque así hago un vídeo donde os diga cuál es mi opinión de los exoesqueletos y cuál me mola más. ¿Vale, chicos? Así que... Atentos, que pronto haré un vídeo en el que diga cuál me gusta más de todos y cuál es mi opinión sobre los exoesqueletos y qué me parece cada uno y todo eso, ¿vale? Porque hay cosas buenas y cosas malas. Para mí hay uno mejor que todos, eso está claro. Pero también es cierto... Mira, aquí me podría poner una buena posición. Creo que esta arma, este exoesqueleto, chicos, es más bien para una altura elevada. Por ejemplo, desde aquí. Si la gente viene, yo puedo intentar matarla desde aquí de lo alto. Pero la gente no es tonta. ¿Veis? Ahora sí se ha puesto el chaval. La gente no es tonta. Y no quiere meterse, entonces... Es muy complicada, ¿eh? Esta arma, ¿eh? Esta arma sí que es complicada, tío. Esta sí que me está causando problemas, la verdad. Pero me gusta, me gusta mucho. Es una brutalidad increíble, pero me causa problemillas, tío. Mira el Andrés siguiéndonos mientras está jugando. No sé cómo hace eso, pero se puede hacer. Por lo que se ve, se puede hacer. Venga, va. Mira, encima está escribiendo desde ahí. Pero compañero, quédate de ahí que te van a matar. Ese es mi suscriptor, creo. Creo que ha matado a un suscriptor mío, ¿eh? Hola de nuevo, dice. No me gusta jugar con suscriptores porque los mato sin querer. Así que Andrés, si te mato mientras estamos jugando o mientras estás escribiendo, lo siento mucho. Es que si te veo ahí escribiendo, yo en verdad no puedo dejar de matarte. O sea, es sin querer, ¿sabes? Lo que me refiero. Debo matar, o sea, no puedo quedarme quieto. Ojalá. Así que bueno, va. Vamos a continuar. Por eso no me gusta que me digáis cosillas porque me da pena por si os mato sin querer mientras estáis escribiendo, tío. Eso queda muy feo. Matar a alguien cuando está escribiendo queda muy feo. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Mira, ahora me ha matado a Andrés. Ah, no. Me ha matado a un chaval que se parece a Andrés. Vale, es que no puedo hacer eso, chicos. O sea, es muy complicado. No puedo pararme si me estáis disparando. Mira, 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 mira. Madre mía. Madre mía. ¿Veis? Con esta arma, chicos, también mueres más tú que el resto de... O sea, no sé cómo explicarlo, tío. Mueres más tú que la gente. Este jetpack es muy complicado, ¿eh? Y mira que pinta muy guay. Pero no. Ya hablaré de él. Mira, mira. He pegado un disparo y me he metido dentro de un baño, tío. No, hombre, no. Demasiado, demasiado. Demasiado, hombre. Es demasiado. Ay, Dios mío. Ya hablaré de él en otro vídeo que le dedicaré a todos los jetpacks al mismo tiempo. Pero antes, chicos, vendrán las armas de Halloween, ¿vale? Porque quiero subir armas de Halloween al canal antes de que aparezca Navidad. Porque cuando llegue Navidad seguramente sacarán armas de Navidad. Entonces, ya sabéis, no voy a mezclar todas las armas de Navidad con las armas de Halloween y todo eso. O sea, sí que puedo hacerlo, en verdad, porque me da igual. En mi canal siempre he mezclado las armas que me han dado la gana. Y he subido siempre lo que he querido. Pero quiero tener un orden, ¿vale? O sea, no quiero que se me haga muy... O sea, no quiero que pase mucho tiempo antes de subir las armas de Halloween. Porque las armas de Halloween están muy guays. Y son nuevas. Así que, pues eso. A partir de ahora voy a subir las armas de Halloween. Vais a ver armas de Halloween en el canal. Como por ejemplo, atentos, que os voy a mostrar un pequeño avance de las armas que vais a ver en el canal. Atentos. Podría aparecer en el canal esto. Una escoba de bruja, por ejemplo. Podría también aparecer en el canal, aparte de estas cosas, evidentemente, chicos. Fotos, tranquilos, que vais a verlo todo en el canal, ¿vale? Simplemente tenéis que estar suscritos para ver todas las armas que vais a ir subiendo. Como las que estoy mostrando ahora mismo. Así que, tranquilos, ¿vale? Y va a ser mi reacción, porque nunca las he visto en mi vida, ¿vale? Así que, de hecho, no he visto ni fotos. O sea, para que os hagáis una idea, no he visto nada. Así que ya está, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.